Castillón Confidencial de Albert Castillón ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, gracias por seguir ahí. Bueno, hoy día 30, viernes, último viernes del mes de agosto, hemos cumplido con nuestra palabra. Si ocurría algo, si había algo que contar aquí, vamos a estar. Pues ha habido que contar cada día y hemos estado cada día todo el mes de agosto. Gracias a vosotros nos habéis hecho felices. Hemos llegado a más de 100.000 ya superando largamente esa cifra. El segundo canal sigue creciendo. Confidenciales Castillón va a ser más que provechoso este verano para el equipo del programa. Y otra ventaja es que no vamos a tener el lunes síndrome postvacacional porque no ha habido vacaciones. Pero bueno, el fin de semana me voy a Asturias un par de días a descansar, que Asturias es una maravilla y se come muy bien. El lunes aquí estaremos. Gracias amigos de YouTube, iVoox, Spotify, Spreaker, Amazon. Gracias a todos. Bueno, Sánchez buena persona. Eso es lo que quiere que parezca que es cuando viaja por Mauritania, por Senegal y regala millones y ofrece puestos de trabajo. 250.000 ya saben a Mauritania. Sánchez buena persona. Es que da que pensar, ¿verdad? Palabras como esta. Escuchen, por favor. Para nosotros el fenómeno de la migración es una cuestión de principios morales, de solidaridad y de dignidad. Y también es un asunto de pura racionalidad. Porque la contribución de los trabajadores y de las trabajadoras migrantes a nuestra economía es fundamental. ¿Habían oído algo así, algo tan curioso, que la persona con menos moral y ética de este país hable de principios morales, de dignidad? Pero si esas palabras no están ni en el diccionario de él ni en el de su esposa y mucho menos en el de su hermano. No, les vamos a contar la verdad de por qué Sánchez hace eso. Me decía el amigo Daniel Lacalle, el magnífico economista, dice, o sea que hay cuatro millones de demandantes de empleo en España, sean emigrantes o españoles, es igual, cuatro millones, y él va a conseguir trabajo a 250.000 de Mauritania. Bueno, lo que ha hecho Sánchez es un brutal efecto llamada. ¿Con qué intención? Que lleguen muchos más en patera, que lleguen muchos más en avión, que es como llegan la mayoría de inmigrantes ilegales, no olviden, la mayoría llegan en avión al aeropuerto de Barajas o al del Prat. ¿Y por qué? ¿Por qué ha de querer Sánchez que llegue tanto inmigrante? Bueno, es muy sencillo, es la regla de tres, señores. A Sánchez ya no le votan los de dentro y espera que lo hagan los de fuera. Espera que le voten los emigrantes, que a menudo actúan de esa forma. Esto es algo que Pepe y PSOE lo saben muy bien, porque han jugado a ello los dos partidos. Miren, cuando un emigrante llega a España, sea de Hispanoamérica o del Magreb, acaba votando siempre a un partido grande, Pepe o PSOE. Muy difícilmente vota un partido pequeño. Es muy poco habitual, la estadística lo demuestra. Los que son, por ejemplo, de Argentina, de Venezuela o de Cuba, votan al PP. Los que son de Marruecos, está demostrado estadísticamente que votan de forma mayoritaria al PSOE. Pero también colombianos, también, por ejemplo, bolivianos. Son datos estadísticos. A esto de regularizar para que me voten, que es lo que está haciendo Sánchez, ya jugó Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, en el año 2013, hasta hoy, tiene el récord de nacionalizar inmigrantes. En un año, nacionalizó 261.000 ilegales. En un año. Sánchez aún no ha llegado ahí. Está cerca, pero aún no ha llegado ahí. ¿Qué pretendía Rajoy y lo consiguió? Que le votaran a cambio de ser legalizados. Sobre todo, le regularizan meses antes o semanas antes de una convocatoria electoral difícil que saben que puede perder. Lo cual me da que pensar. Atención. Ahí piensen ustedes lo que quieran. Es mi opinión. Que si de pronto ahora, en pleno agosto, Sánchez se va de gira por África, repartiendo millones y prometiendo puestos de trabajo, es que va a convocar elecciones en pocos meses. Y se está asegurando los plazos. Necesita que vengan a España, que se nacionalicen y que tengan derecho a voto. Eso es un tiempo, ¿eh? Es más de un año. Más de un año. Ahí lo dejo y piensen ustedes. Las asociaciones de inmigrantes bien regadas de dinero público se están movilizando, llevan haciéndolo desde hace cinco años, para apoyar a Sánchez y hablar mal de Vox, que es lo que hacen la mayoría de esas asociaciones. Y ese voto inmigrante, como les digo, es fundamental y claro que condiciona los resultados. Miren, no es casualidad que el pasado mes de abril Sánchez aprobara en el Congreso la regularización extraordinaria de medio millón de inmigrantes. ¿Se acuerdan? Aparece una iniciativa legislativa popular, o sea, un montón de gente que firma para que esto ocurra. Casualmente nunca han aprobado una ILP en la vida, pero esta sí, esta la aprueban. Y lo que es peor, con el apoyo del Partido Popular. Sí, 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 votó junto a Sánchez. Por si acaso, a ver si me van a dejar de votar al PP, los inmigrantes, si voto que no en el Congreso. Es eso, es simplemente eso. Y ahí están, entre los dos, aprobando que medio millón de ilegales vengan a España. Desde que Sánchez llegó al poder, han llegado a España más de 300.000 indocumentados. Personas, hombres, mujeres, sin documentos, de forma ilegal. España es un país de acogida. Me preguntaba un oyente, tengo por aquí su mensaje, dice, oye, ¿me podéis averiguar por qué nunca van las pateras a Portugal o a Gibraltar? Bueno, es muy sencillo. En Gibraltar les echan al agua. Lo que hacen cuando llega alguna Gibraltar, que ha ocurrido, es echarles a suelo de la línea y que se encargue la Guardia Civil. Y en Portugal, simplemente, ahí es un país serio, Portugal. Portugal no es España. Ahí no se permite. Un ilegal es inmediatamente trasladado a otro lugar y encarcelado durante unas horas o repatriado, porque hay países que, aunque no acepten la repatriación, sí acogen temporalmente al que acaba de salir. Por lo tanto, el único país donde todo cabe a cambio de que me votes España, si hay que gastar miles de millones, lo hará. Si hay que regularizar a medio millón más, lo hará. Si hay que prometer en Mauritania, Senegal, Gambia, Mali, el oro, nunca mejor dicho, y el moro, lo hará. Todo para mantenerse en el poder. Es tan sencillo como se lo cuento. Si no me votan los de dentro y me odian los de dentro, yo me mantendré en el poder con los de fuera. Bienvenidos. Empezamos. Castillón Confidencial de Albert Castillón.